Perdona, esto, como doy por supuesto, como doy por supuesto de que los líderes, los líderes, perdona, los líderes no, el número uno de las listas de ciudadanos, el número uno de las listas del PSOE a las europeas, los que vienen debajo, pues son más o menos gente que ellos han influido para que estén ahí, lo que quiero decir, que tanto el PSOE como Ciudadanos están haciendo un reforzamiento increíble en el Parlamento Europeo del señor Soros, porque el señor Josep Borrell, que además voy a decir una cosa aquí, no debería decirlo, pero como tengo la evidencia, me apetece decirlo y lo digo. Bueno, entonces, el señor Borrell, que estaba en Bruselas, no es una persona, digamos, desconocida en Bruselas, es un rata. ¿Qué quiere decir que es un rata? Este señor, la pela es la pela, o sea, él es un catalán que ejerce de verdad. Cuidado, ya estamos generalizando con los catalanes, don Roberto. Bueno, ya vale, ya vale. A ver, yo, lo que he puesto, miren ustedes, este señor le nombran en un determinado momento, por unas carambolas que tocaba y tal, le nombran presidente del Parlamento Europeo, ahí es nada, es decir, con unas dietas y unas prebendas del copón con ruedas. Tenía para vivir en un palacete. ¿Saben ustedes de dónde vivía en Bruselas el señor Borrell, el señor Josep Borrell? Bueno, en unas cosas que son como un hotel de tercera, que tienen más o menos una habitación y servicios comunes con otro, que cuestan dos perras gordas. Y el resto del dinero, a la hucha. Este es el señor Borrell. ¿Usted no es partidario de fomentar el ahorro? ¿Eh? Don Roberto, señor economista. ¿No era el ahorro? ¿Usted no es partidario de fomentar el ahorro? Venga, dispendio. Está para adentro. Es usted muy exquisito. Hombre, hombre. Usted hubiera vivido en el mejor hotel de Bruselas. ¿Saben ustedes? Hombre, no es un problema tanto de estar en el mejor hotel de Bruselas, sino que el puesto que tenía, y las dignitas que dirían los antiguos romanos, que este señor representaba, le obligaba a estar en un casoprón en Bruselas. Como, por ejemplo, el de Puigdemont. Modelo de austeridad, que tendría que aplicarse a toda la política española, en vez de prender ese despilfarro que usted propone. Pero luego, pues, el dinero para la hucha. ¿Cómo es usted? ¿Cuándo gasta porque gasta y cuando no gasta porque gasta? No, no, no. Es que, mire, digo otra cosa, que lo sé también, comprenderán ustedes que si digo esto aquí es porque lo tengo de una fuente muy, muy directa. Una amiga que tengo en Bruselas, que era amiga de él, de vez en cuando iban al cine con algunas amigas de ella. ¿Se pueden ustedes creer que cuando iban dos o tres amigas el señor Josep Borrell se hacía el despistado para que le pagaran la entrada del cine? Este señor Josep Borrell. Un genio, un genio. Es nuestro héroe. En fin, pues será el señor Borrell. No generaliza usted con la condición de los catalanes. No generaliza usted. No me meto con los catalanes.